Muchas gracias, estamos ubicados en el barrio abajo, específicamente a un costado del Seguro Social, donde pues se han aplicado esquelas, se han aplicado sanciones a los vehículos que están estacionados aquí en la acera y esto pues se da porque hay una nueva disposición por parte de la Dirección Nacional de Vila y Transporte de que se ha autorizado pues a que los agentes policiales apliquen este tipo de sanciones a vehículos que están estacionados en acera. Sin embargo aquí hay una petición que se le hace a la Policía Nacional para que tome en consideración que aquí la mayoría de personas que vienen son personas en busca de asistencia y la falta de parqueo aquí en esta zona de la capital los obliga a tomar estas acciones, amigo, si nos comenta. Sí, aquí vienen personas de la tercera edad, niños enfermos y una gran cantidad de gente que no anda de paseo pues se andan aquí con su salud y ellos están quejándose por eso porque a cada instante les están poniendo los... ¿Todos los días les aplican estas esquelas o estas sanciones? Todos los días vienen a hacer esas sanciones y la gente, no sé si lo habrá denunciado, hasta ahorita estamos aquí con este medio diciéndole que por favor no... Que tomen en cuenta la salud de la gente, eso es todo. Sí, son alrededor de 300 a 400 les pira lo que les toca pagar, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y esto les afecta a ustedes el negocio también? Porque usted se dedica aquí a cuidar vehículos que dejan estacionados a las personas que buscan asistencia. A todos, a todos los afecta, a los médicos también, ellos aquí con necesidad se aparcan acá también las personas. Mira, ahí está una de ellas que se está quejando porque ella está enferma, pues. Sí. Bueno, vamos a ver por aquí, César, para mostrar imágenes. Alrededor de 20 vehículos son los que están pues con esta sanción aplicada por parte de agentes de la Dirección de Vialidad y Transporte. Se ven ustedes, a este vehículo le aplicaron el artículo 100, numeral 2, y dice que en el barrio abajo, y también da a conocer la placa y la citación que tiene que presentarse el día 26 de mayo. El 26 de mayo deberá presentarse a las instalaciones de Vialidad y Transporte. Vamos a tratar de hablar aquí con algunas de las personas porque también están molestos con este tipo de sanciones que aplica la Dirección de Vialidad y Transporte. Bueno, si nos comenta, a usted también le aplicaron esta sanción y al parecer pues está inconforme con la misma. Coméntenos, amiga. Sí, buenos días. Fíjese que yo madrugo al seguro a una cita que tengo y me encuentro con la sorpresa de que tengo esta multa. Entonces, el espacio para estacionar, los vehículos no lo tenemos, ¿verdad? Antes esta área que estaba acá era para los que veníamos al seguro, pero ahora es privado para los médicos. Entonces, es injusto, venimos al seguro, de repente no encontramos cupos, no hay medicamento, pero sí una multa que tenemos que pagarla. De repente no la vamos a pagar hoy, pero sí la van a sumar el día que vayamos a pagar la matrícula de nuestro carro. ¿Y ya está en sistema esta sanción? Claro, sí, esto ya está, esto ya está en el sistema y a esto uno no lo va a poder evitar de no pagarlo. Imagínense cómo está nuestro país y no es que uno anda aquí paseando en el seguro, pues, y de repente yo sé que no es el lugar indicado para estacionar los carros, pero no tenemos otro espacio, no tenemos otro espacio. ¿Su nombre? Leslie Guillén. Muchas gracias, Leslie. Bueno, esto es lo que sucede aquí en el barrio Abajo, el malestar tanto de los pacientes como personas que también se dedican a trabajar estacionando o cuidando vehículos en esta zona de la capital. Junto a mi compañero César Reyes, yo regreso con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!